ANUEL Anuel se ha hecho viral a través de las redes sociales en las últimas horas, ¿esto por qué? Pues bueno, porque lanzó hielo a un DJ por poner la canción de Karol G. Así es, el ex tóxico de Karol G lanzó hielo a un DJ solamente por poner una canción de la cantante. Y a través de redes sociales se ha viralizado el momento en el que hace esta acción completamente reprobable. Las grabaciones que han sido compartidas a través de las redes sociales detallan como Anuel en un antro con amigos y tras escuchar el tema de Karol G lanza el hielo de una bebida al DJ del lugar. Obviamente dicha reacción del cantante ha desatado una serie de críticas por parte de fans de Karol G y por todos los que han logrado ver este video, pues realmente esto es característica de una persona tóxica. Además de que usuarios señalan la falta de respeto y de educación que tiene esta persona en contra del DJ que simplemente está haciendo su trabajo. Cabe destacar que Anuel y Karol G pues terminaron su relación hace unos meses y hay muchos rumores de por qué terminaron, pero no los vamos a tocar. Lo que sí vamos a decir es que este cantante es el claro ejemplo de un ex tóxico y de una persona que no tiene educación ni respeto. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!